¡Suscríbete al canal! Situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, Sociedad Anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores, con los más exigentes estándares de calidad, que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio Lama Bell. Teléfono 034-04-482-373. Tradición y calidad. Estación del Centro. 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Yrigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Yrigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23-128. Teléfono 034-66-494-025 y 034-66-494-323. Bernardo de Yrigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes. Belgrano 517. Teléfono 480-062. Cada acción es energía. Cambia las lamparitas por LED. Gasta mucho menos y dura más. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Galvez y la región. Y también para Canal 20 de Bernardo de Ligoyen y FM 95.7 Estación del Centro. Cielo parcialmente nublado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 24 grados y una humedad del 72%. Nueva edición del Maratón del Club Argentino de San Carlos del Centro del Maratón del Centenario impulsó al Club Atlético Argentino a programar la realización de una nueva edición de este evento. Corre Argentino se llevará a cabo el jueves 25 de mayo a las 11 horas con la regla del complejo polideportivo de la institución albiceleste en San Martín sin número, acceso norte a San Carlos Centro. Y la modalidad de la participación va a ser 1 kilómetro, modalidad recreativa, 3 kilómetros modalidad libre mayores de 12 años y 8 kilómetros modalidad competitiva. Anotate en la Secretaría del Club en Bergano 466. La inscripción es gratuita y con la misma recibirás el número para participar y retirar la sudadera que te regalaremos el día del evento. Como siempre es habitual, los días jueves hay sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal. Hablamos con su Presidenta, la señora Alicia Huerta de Telesco. Luego pasamos a un pedido de informe referido a la fotografía, siempre dentro del mismo bloque, referido a la fotografía que ha tomado pública trascendencia en donde aparece un agente municipal del área de tránsito en una situación poco clara, lo cual genera malestar y descontento social entre los galvenses. Este bloque solicita una investigación sumaria para saber los motivos que dieron lugar a semejante foto. Aprobada por cuatro votos a favor, Diana Quiroga, San Martino y Vuelta, y dos abstenciones, Comely y Sansón. Del bloque Unión Cívica Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, concejales Vuelta y Diana, una minuta de comunicación referida al estado de abandono total en que se encuentra una casa en construcción en la cortada San Justo entre Solano y La Prida, y su terreno trasero. Es un lote de una casa totalmente abandonada, se empezó a construir, creo que pertenece a un banco, le pedimos por favor, chuyos de cualquier altura, pedimos desmalezamiento, animales del vecindario lo usan para sus excrementos, llevan bolsas de residuos, otros animales todas rotas, los vecinos están desesperados por alacranes, ratones y toda clase de alimanias peligrosísimas para la salud de las personas. Minuta de comunicación que fue aprobada por unanimidad. Y también presentó este mismo bloque un pedido de informe referido a la secuencia de contrataciones y desvinculaciones que por distintos medios hemos tenido conocimientos que se han perfeccionado en el ámbito de vuestra cartera, le decimos al intendente, o sea, en la subsecretaría de desarrollo social. Esto se debe a que mucha gente, sobre todo algunos profesionales, al ver que ingresan en el municipio, vienen a preguntar cómo hacen para poder anotarse, qué necesitan, qué documentación, y nosotros realmente estamos totalmente desinformados. Por eso se solicita acá una nómina del personal que se encuentra trabajando en el desarrollo social, a cargo del señor Primón, con qué carácter y vínculo jurídico. Si hay empleados de otros programas, también queremos el dotaje, con qué rol. Y si hay algunos que pertenecen a programas de la provincia o de la nación, que nos expliquen eso para poder explicarle a las personas que vienen. Y cuál es la documentación o las necesidades que requiere una persona para inscribirse en el municipio y acceder a estos cargos. Este pedido de informe también fue aprobado por cuatro votos, San Martino, Diana, Vuelta y Quiroga, y se abstuvieron con Meli Sansón, por lo tanto fue aprobado el pedido de informe. Finalmente, del bloque socialista, Frente Progresista Cívico-Social, concejal Hugo Quiroga, una minuta de comunicación referida a pedir información al intendente sobre vecinos de la calle Gandhi, entre calle Brarda y Capitán Bermúdez, en esta vecinal, por supuesto, que se repite la usurpación de una vivienda, que se tomen las medidas correspondientes, averiguando también si es una familia que tiene niños o no, pero sobre todo la usurpación es algo que no debemos permitir en la ciudad, por lo tanto queremos un informe al respecto. Minuta de comunicación que fue aprobada por unanimidad. También se presentó una declaración en nombre del consejo en comisión, del concejal Quiroga, sobre la solidaridad, no la tengo aquí, pero esa declaración nos unimos solidariamente con los empleados de Sancor en su acampe por la crisis que están padeciendo, esa declaración se va a llevar a la puerta de Sancor. La cobertura del Servicio Solidario de Cepelios de la Cooperativa Eléctrica de Galvez abarca a todos quienes convivan bajo un mismo techo. Si usted ha cambiado de domicilio, concurra a nuestras oficinas y actualice sus datos. Prevenir importantes gastos que ocurren en momentos difíciles es un acto de responsabilidad y consideración a nuestra familia. La semana pasada fue la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa Eléctrica de la Ciudad de Galvez y continuamos hablando con el presidente del Consejo de Administración, Alberto Pérez. Bueno, sí, por primera vez en el mes de marzo la cooperativa no pagó una factura de EPE en término. Hubo que solicitar una reconsideración a la empresa provincial, refinanciación de la factura. Parece mentira, pero fue muy bien recibido por la EPE. Es más, el comentario era no, ustedes no deberían llamar. Hay cooperativas que nos deben nueve meses, 50 millones de pesos. Ustedes no nos pagan un mes y ya nos están llamando para ver cómo arreglar. Hay cooperativas del sur de la provincia que deben nueve meses, diez meses y no pagan. O sea, esta vez, bueno, la cooperativa por todos los problemas que hay, desdoblamiento de la facturación, que es un costo financiero grande, disminución de la tarifa social de un 5%, disminución de la banda de 2,41 de consumo a 1.000 kilovatts, disminución de un 15% y otros beneficios que le da a los jubilados con una tarifa menor a la EPE. Todo eso es costo, es costo. Y bueno, se refleja en algunos meses una falta de fondo. Una buena respuesta de parte de los delegados. Sí, sí, una buena respuesta de parte de los delegados. A lo mejor pequé, a lo mejor un poco de asustar un poco, pero no. Bueno, la cooperativa está fuerte, está solvente, pero, repito, no es la misma cooperativa de hace 15, 20 años atrás. Hoy el tema Sancor es un tema que está en boca de todos en la ciudad de Galvez y sabemos que hay empleados que hace dos meses que no están cobrando sus saberes. ¿La cooperativa va a contemplar este tema en virtud de que no pueden pagar sus facturas? Bueno, antes de eso te quiero decir, uno de los problemas, porque no pudimos pagar una de las facturas de la EPE, porque desde el mes de noviembre Sancor viene con problemas de pago a la cooperativa. Bueno, eso nos trajo el problema del mes de marzo, de la falta de fondo. Pero sí, la cooperativa a la parte laboral, a los empleados y obreros, por supuesto, ya tiene implementado desde el mes de marzo del año pasado, marzo, abril del año pasado, una bonificación, lo dice la resolución que habíamos tomado cuando tomamos la baja del 15% de bonificación a la tarifa de 2,41 a 1.000. En ese momento, en la misma resolución, habíamos contemplado a los empleados y obreros que tengan problemas por despido, suspensiones y todo ese tipo de cosas, tenemos implementado una bonificación de un 35% de los cargos fijos y en el consumo hasta 300 kilovatios. Por supuesto que eso se puede reconsiderar si hay algún pedido o se agrava la situación de los empleados de Sancor, particularmente. En este caso, vamos a estudiar el tema y vamos a tener una consideración hacia los empleados. Ya lo tenemos en vigencia esto. Si es necesario modificarlo, adecuarlo, lo vamos a estudiar. Este fin de semana, sábado 6 de mayo, va a ser el decimosegundo Festival del Humor, Baile y Canto, en el Teatro Marconi, con un gran show con de Salir León, Ricardo Ansaldi de Soñando por Cantar, Danzas Árabes de la mano de la bellísima de Cidre Penesi, de Maciel, y el humor de Leo Miola, tras ganar el desafío hoy Mita, en Villa Carlos Paz, además de muchas sorpresas. Hablamos con Leonardo Miola, que nos comenta un poquito qué es lo que va a acontecer este sábado 6 de mayo en el Teatro Marconi. Así es, bueno, un gran desafío para mí, esta vez en el Festival de Humor, Canto y Baile, la edición número 12, pero en otro rol, y es el de hacer humor, en este camino que empezamos hace, a lo mejor improvisadamente, hace mucho tiempo, con muchos de ustedes que hoy los estoy viendo. Y bueno, de alguna manera, dando un saltito a lo profesional, desde hace un año aproximadamente, lo que nos llevó hoy a tener el honor y la suerte de poder estar aquí en el Teatro Marconi, en este festival que viene recorriendo el departamento de San Jerónimo. Así que con todas las expectativas, lo hemos presentado hace un ratito, nada más, junto a las instituciones, junto a los medios de comunicación, con toda la alegría y, bueno, un poco de ansia para que llegue el sábado y ver qué es lo que pasa. Martín, la duodécima edición y la posibilidad de ayudar a instituciones con la venta de las entradas. Sí, la verdad que este festival, las dos ediciones se hizo siempre a favor de las instituciones. También algo muy importante, que hay grupos artísticos, locales y de la zona, y artistas que se pueden ir presentando, se pueden ir mostrando. Así que, bueno, eso también es un punto muy importante. En este caso, bueno, voy a contar con la presencia de Leo, que es un gran imitador, también es un gran amigo, y esperemos que esté en un teatro colmado, las expectativas son muy buenas. También quiero agradecer a la agrupación, primero la gente que está colaborando con este festival, no es fácil organizar un festival de estas características, y bueno, esperemos que sea una noche que todas la podemos disfrutar. ¿Y con qué números? Bueno, va a estar de Salí León, que estuvo en algunas oportunidades aquí en la ciudad de Galvez. Va a estar de Sirep Nessi, que es una instructora de danzas árabes que va a llegar desde la localidad de Maciel. Vamos a tener la oportunidad de disfrutar de Ricardo Ansaldi, quien llega desde la localidad del Trébol. La conducción va a estar a cargo de Claudia Cornet, que va a venir desde Canal 13, de Recreo Diario. Una especie de evolución de gentileza, quienes siempre me dieron una mano. Va a estar también la participación de otros periodistas y locutores de Galvez, que lo dejamos a modo de sorpresa, si bien ya estuvimos tirando algo. Y bueno, también hay otras cositas por ahí que van a estar aportando baile, canto, en esta edición del sábado que tiene previsto comenzar a las 9 de la noche. Tendrá una duración de 2 horas y 15 minutos aproximadamente, si no se dilata demasiado. Así que como decía Martín, abocados a la organización, con la agrupación Primero la Gente, con la Fundación Integral San Jerónimo, para que sea otro éxito aquí en el Teatro de la Ciudad. ¿Cuáles son las instituciones beneficiadas? Las instituciones son la Reserva Canina Galvez, motores regionales galvenses, los chicos de Fucay, el Club de Leones de Galvez, la Biblioteca Popular, Ayudame Martín, hasta Rotarac, también, y Alma y Vida, que es el grupo coral de adultos mayores, si no me olvido alguna, son todas las que están abocadas a la venta de las entradas, recordamos que redundan en total beneficios para las instituciones. ¿Es una prueba de fuego para vos, Leo? ¿Es una prueba de fuego? Sí, es una prueba muy movilizadora, porque siempre actuar para la gente de uno tiene como una carga emotiva, pero a la vez con el respaldo de Martín, de toda la agrupación, el apoyo del senador para avanzar con confianza, y bueno, por estos días abocados al ensayo, para hacer un gran trabajo de luz, de sonido y de libreto, que también es fundamental para lograr un espectáculo que la gente disfrute. Cielo parcialmente nublarado, con una temperatura de 24 grados, y para hoy se espera una máxima de 26. Vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. ¡Adiós! Pensalo así. Todas las acciones están conectadas, y cada una es una valiosa oportunidad de elegir mejor en qué poner nuestras energías. Conectate, con un consumo más eficiente. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores, con los más exigentes estándares de calidad, que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Autoservicio Lamabel, en 20 de junio, 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento, y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento, en tarjeta de débito, y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo, y todas las tarjetas de débito. Autoservicio Lamabel, teléfono, 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera, de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acupio de cereales y oleaginosas. Remate Feria, en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono, 03466-494-025, y 03466-494-323, Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, seguros generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes, de Marcelo Otolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Abyss, Vandalia. Y además, somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono, 480-062. Cada acción es energía. Cambia las lamparitas por LED. Gasta mucho menos y dura más. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. Continuamos con 10 noticias. Cielo parcialmente nublado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 24 grados y una humedad del 72%. Pero hoy se espera una máxima de 26 grados. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para lo que queda de la semana con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana viernes mínima 12, máxima 25 grados con poco cambio en la nubosidad. Para el día sábado también sigue el cielo parcialmente nublado con una mínima de 15 y una máxima de 25. Y para el domingo lluvia con una mínima de 12, máxima de 22 grados. Bueno, realmente si se cumple lo pronosticado para este domingo, bueno, ahí se disputa una nueva fecha de la Liga Galvense de Fútbol. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo, a ver si el pronóstico se cumple o no para que se puedan realizar los partidos programados para el próximo fin de semana que le estaremos dando el FICTUR para el día de mañana. Si tenés entre 11 y 18 años, participá con tus amigos de Santa Fe JUEGA. Encuentros deportivos y culturales, escolares y barriales. Inscribite en www.santafe.gov.ar Santa Fe, un gobierno presente. New Holland ha establecido un nuevo récord mundial al cosechar 439 toneladas de soja en 8 horas con la cosechadora CR 8.90. La entidad independiente de RANC Brasil certificó su rendimiento imbatible en el estado de Bahía, Brasil. El trofeo de reconocimiento récord será entregado el día 2 de mayo en la feria AgriShow 2007 en Ribera y Preto, estado de San Pablo, Brasil, donde también será presentada por primera vez la nueva familia CR Evo. La cosechadora CR 8.90, habiendo batido el récord mundial con una cosecha de más de 439 toneladas de soja, sigue los pasos de la CR 10.90, que mantiene el récord mundial de trigo desde el 2014. Así lo comentó Lars Sorensen, director de gestión de productos de recolección. La CR 8.90 tuvo un desempeño sobresaliente en cultivos de muy alto rendimiento, 4.885 kilos por hectárea, mucho más que los 3.260 kilos, promedio para la cosecha 16 y 17 de Brasil. Los récords establecidos por los dos modelos demuestran la capacidad y productividad excepcional de la serie de cosechadoras CR. Así lo informó la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada, que anuncia su próximo remate feria 17 de mayo en las instalaciones que posee en Bernardo de Irigoyen. Aquellos interesados pueden recabar informes en la oficina cooperativa en Juan 23 128 o comunicarse al teléfono 03466 494 025. Así lo informó la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada, próximo remate feria 17 de mayo en Bernardo de Irigoyen. Esta mañana en las oficinas de desarrollo social de la Municipalidad de Galvez hablamos con el psicólogo Leandro Primón que nos comenta la presentación del libro El Juguete de la Mente que va a tener lugar el día de mañana en el Museo Orlando Rufine. Este viernes tenemos la presentación de un libro junto con la biblioteca y con el apoyo de Germán Bacadela de un juguete llamado Mente de Lucas Raspal. Lo hacemos en el marco del mes del libro como para cerrar y poder tener en Galvez una presentación del mismo. Es un psiquiatra que está un poco con esta corriente al estilo de Facundo Mane que habla de la psiquiatría pero como el arte de que nos permita a la mente cómo procesa para poder vivir mejor. La verdad que es recomendable, es joven, un chico que tiene mucho reconocimiento en la ciudad de Rosario y nos interesó traerlo porque ya lleva bastante libro escrito y tiene muchos seguidores de psiquiatra. Así que toda la gente que está en el tema de salud y en público general debido a que es una temática que nos compete a todos debido a los tiempos de cómo se vive, la rapidez y cómo procesamos la información y cómo encontramos espacio para poder vivir mejor, les recomiendo que se acerquen hasta la biblioteca el viernes a las 20 horas para escuchar al psiquiatra que va a disertar sobre la temática. ¿Ya está a la venta el libro? El libro cuando viene justo tratamos de hacer conexiones como para que haya en el mismo auspicio estén para vender. Y sí, ya hace más o menos seis meses que salió el libro, lo presentó en Rosario y en aquella oportunidad fuimos a verlo y a citarlo para traerlo también a Galve un poco también desde el Fondo de Salud, tratamos siempre de promocionar todo lo que tiene que ver con la salud y bueno, este es un referente del mismo y nos interesa traerlo como para poder debatir con él cómo es nuestros procedimientos mentales. Reiteramos, esto es la presentación de este libro, un juguete llamado Mente que va a ser a las 20 horas, va a ser en la biblioteca popular doctor Andrés Egaña con entrada libre y gratuita y para todo el público. Anoche en el Víctor Comelli se disputó el primer partido entre Santa Paula y Espormen de Cañada de Gómez, venciendo Santa Paula en un emotivo partido 89 por 85. Hablamos con Pérez, uno de los jugadores de Santa Paula. Bueno, gracias, vi lo que me pusiste en el Facebook, cumplí. No quería meter presión pero bueno. Me falta cumplir con el paquete de yerba nomás. No quise meter presión en la previa pero bueno, se dio así. Se dio, se dio, nada, nada, pero contento. El esfuerzo y el laburo es de todo. Este... Nada, que... Este... El esfuerzo y el laburo es de todo, un laburo en la semana fantástico. Los chicos dejaron todo en la cancha y bueno, después, hoy se me dio a mí, otro día se le da a otro, eso es lo que tiene este equipo y lo digo en cada nota que me hacen después de los partidos. Estoy muy orgulloso del grupo que tenemos y de cómo... Bueno, hoy, por ejemplo, fue una muestra de carácter que nos debíamos. Cerrar un partido palo a palo porque siempre que se nos dio esta situación se nos terminó escapando y estamos acostumbrados por ahí a manejar diferencia holgada y esto es algo que necesitamos para demostrarnos lo que estamos hechos en esta instancia del torneo. Dentro de la cancha, cuando le toca jugar con un rival que tiene tanta jerarquía, me imagino el respeto. Digo por el duelo que tuviste con Roberto López. Sí, sí, es un tipo que ha jugado de todo y aparte, bueno, la experiencia es duro. ¿Qué? Si ya digo, los últimos cuartos agarraba la pelota. ¿En oficio? Sí, soy en hablar. He sabido que del equipo de ellos, tanto Salle como López, cuando haya que agarrar la pelota la van a pedir y no les va a temblar. Y eso es lo que tienen. Es un equipo que sabe jugar muy bien al básquet. Todos los errores pequeños o grandes, ni hablar, te los hacen pagar. Entonces hace que sea un juego de ajedrez y bueno, a la larga está bueno porque el que termina jugando mejor al básquet es el que se llega al partido. No, nada con Leandro Furlan. Digo, a diferencia de lo que fue el primer tiempo con Ceci, que uno hablando mal y pronto parecía un partido de pre-mini por el goleo, hoy pudieron fluir de otra manera, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, son otro tipo de partidos, también es un clásico. Es una carga emocional enorme. Diferente en ese tipo de partidos, por ahí uno termina cayendo en el juego aguerrido, pasional, cometiendo errores a veces por estar pasado de vuelta y demás, de los dos lados, ¿no? Pero bueno, este es otro tipo de partido, pero también hay que saber jugarlo y muy contento por haberlo ganado. Plan de renovación de redes sanitarias en Galvez. Agua Santa Vecinas informa a los usuarios de la ciudad de Galvez que está desarrollando diferentes acciones que integran un plan de renovación de las redes sanitarias, que en dos frentes de obra demanda una inversión superior al medio millón de pesos. Como parte de dicho plan, hoy jueves comenzará el planteo en el terreno de una intervención sobre calles Misiones entre Alverde y España. Esta obra permitirá reemplazar un tramo de 120 metros de una vieja cañería colectora de 200 milímetros de diámetro que será reemplazada por un nuevo conducto de PVC del mismo diámetro. Esta obra está a cargo de Brumont SRL y estaría finalizando a comienzos de la semana entrante. Por otra parte, se encuentra en ejecución la renovación de un tramo de 100 metros de otro viejo colector cloacal de 300 milímetros de diámetro sobre calle Falucho, entre Rivadavia y Avenida 20 de Junio. También en este caso, el nuevo conducto es de PVC e incluye la construcción de una nueva cámara para una boca de registro de red. Esta obra está a cargo de las construcciones Chile SRL y estaría completándose sobre mediados de este mes. Para poder desarrollar estos trabajos, está interrumpido el tránsito vehicular en Misiones y Alverde durante la jornada de trabajo, en tanto que por la obra que se desarrolla en Falucho, está cortado el tránsito en la esquina de Falucho y Rivadavia. Se solicita circular con precaución por dicho sector. Cielo parcialmente nublado en Galvez y la zona, con una temperatura actual de 24 grados y una humedad del 72%. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Los invitamos a continuar viendo la programación de Canal, como así también la de Canal 20 de Bernardo de Ligoyen, o escuchando FM 95.7, Estación del Centro. Nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12.30. Pasen ustedes muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.